A continuación queridos amigos, nos trasladamos hasta el municipio de Palca, ya que se realiza el festival de bandas que dejamos a la consideración de cada uno de ustedes. A continuación queridos amigos, nos trasladamos hasta el municipio de Palca, ya que se realiza el festival de bandas que dejamos a la consideración de cada uno de ustedes. Lógicamente se ha visto talento en totalidad de las unidades educativas. Hay que aplaudir a nuestros estudiantes porque son ellos el presente y el futuro que van a estar manejando nuestro municipio, por qué no el departamento y por qué no el estado provincial de Bolivia. El municipio de Palca, Mecapaca y Achucaya van a competir el ganador. El primero y el segundo que salga de acá, de este concurso del municipio de Palca. Yo creo que también hay que incentivar, hay que apoyar más a nuestros estudiantes. Por qué no con estos incentivos que estamos haciendo como gobiernos municipales, en este caso como municipio de Palca. Prácticamente nosotros nos hemos sorprendido y también nos hemos alegrado y nos hemos emocionado mucho al ver nuestros estudiantes, niñas y niños que han demostrado en totalidad de corazón a su municipio. Yo por eso estoy muy feliz como primera autoridad del municipio de Palca. Hay que incentivar, hay que apoyar, hay que apoyar a nuestros estudiantes. A seguir adelante nuestros estudiantes del distrito del partido de Palca, acá está su autoridad para apoyar. Muchísimas gracias.